Ya lo puse a grabar. Ok. Listo. Ya entramos a la plataforma. Entonces, vamos a crear el evento, ¿no? Sí. Crear evento. ¿Cuál es el nombre del evento? Allá, el artesano, ¿cierto? Porque es que, sí. ¿2020? Sí. Ay, qué lido. Crear evento. Pin, 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 pin. O está lento. Ok. ¿En qué consistirá tu evento? Chicas, ¿qué quieren poner ahí? ¿En qué consistirá el evento? A ver, yo voy buscando acá los, lo que hemos definido. Es un conversatorio, ¿cierto? No, es un open space. Sí, pues. Pues, ¿qué es, por ejemplo, para ti, Norma? ¿En qué consistirá el evento? En tus palabras. Pues, para mí consiste en la presentación de diversas ramas de la artesanía. Porque distintos artesanos van a presentar sus distintos trabajos, sus distintas formas de trabajar y presentar sus obras. Pero es artesanos y también hay otras áreas. ¿Sí? Sí. Sí. A ver. ¿Qué va a pasar ahí, adentro? Adentro. Vamos a intercambiar, a divertirnos, a concluir. ¿Qué irá a pasar allá adentro? Eso, intercambiaremos experiencias. En torno a... Y hablaremos en torno a la importancia de la artesanía. Sí, ¿te acuerdas? Espérate, yo ya busco los tres pilares que ustedes definieron. ¿Era como tradición, sostenibilidad y futuro? ¿Era algo así? Espérate, yo estoy buscando eso. ¿Los acuerdos dónde están? Ay, Dios mío, no lo encuentro. ¿Era tradición? ¿Responsabilidad? ¿Y no sé si era presentación de producto ancestral? Sí, era tradición. O que no era. Era otra palabra. Sí, era tradición. Eh, lo que tú dijiste y futuro. Yo me acuerdo que... Ya lo estoy buscando. Era futuro. Y futuro. Y futuro. Eso es porque... Ah, sí, tradición, medio ambiente y futuro. Aquí lo encontré, tradición, medio ambiente y futuro. ¿Quién se subió? El maestro Juan César. Hola, maestro Juan César, ¿cómo estás? Hola Liz, buenas noches. Aquí apenas me desocupo del taller y estoy aquí como estiradito. A ver, ¿en qué vamos? Chévere. Norma, ¿nos ayudas a poner en contexto al maestro Juan César? Buenas noches, maestro Juan César. Pues se está creando la cuenta... ¿Dónde está esto? Déjenme buscar mis notas porque si no, no sé explicarlo. La cuenta Pihua. El nombre va a ser Ajay Artesano. Ya tenemos el email. Las estadísticas del evento es que esperamos más o menos de 100 a 299 personas y si llegan más, pues mejor todavía. Y, pues, ahora se está creando el evento. Y, pues, ahora se está creando el evento. ¿Público en general? Ah, no. Profesionales de distinto. Listo, ahí. Listo. Carlos Arturo me sugiere que no le pongamos Open Space porque pronto la gente se confunda. Entonces, ¿evento virtual o qué le ponemos? Como decían en el video, ¿webinar le podemos poner? No. No es un webinar. No es un webinar. Eh... Evento virtual, sí. Entonces, ¿qué le ponemos, amor? ¿Qué sugiere? Encuentro con artesanos. Bueno, Carlos dice que encuentro. ¿Encuentro? ¿Dónde? Encuentro con artesanos. ¿Dónde? Encuentro con artesanos. ¿Dónde? Encuentro con artesanos. ¿Dónde? Profesionales. Es que aquí se me repetiría artesanos. Por eso, ¿encuentro con artesanos? ¿Dónde? Profesionales de distintas áreas y público en general intercambiamos experiencias y hablamos en torno a la importancia de la artesanía, tomando como base tres pilares fundamentales, tradición, medio ambiente y futuro. ¿Les gusta? Encuentro con maestros artesanos. Entonces, acá coloquemosle maestros artesanos. O si le dejamos encuentro en donde profesionales, en donde maestros artesanos, profesionales de distintas áreas y público en general. Como prefiera. ¿Qué dicen muchachitos? ¿Cómo le dejamos? ¡Ja, ja, ja! El profesionales de distintas áreas y maestros artesanos. ¿En cuál te refieres? Al inicio, es que aquí dice, encuentro con artesanos. O será, encuentro en torno a la artesanía. Yo creo que sí. Encuentro en torno a la artesanía. Pienso yo. Encuentro en torno a la artesanía, en donde profesionales de distintas áreas, maestros artesanos y público en general, intercambiamos experiencias y hablamos en torno a la importancia de la artesanía. Ahí se nos repite, ¿no? Sí, creo que abajo, si quieres le quitas eso. Experiencias y hablamos de la importancia, ¿no? De la importancia de la artesanía, tomando como base tres pilares fundamentales. Tradición, medio ambiente y futuro. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta o están de acuerdo con este? Para mí se escucha bien. Maestro Juan César. Maestro Juan César. Sí, sí, yo creo que se está, se escucha bien también. Listo. Igual cualquier cosa podemos modificar luego. Tu evento es virtual. ¿Qué tipo de evento vas a llevar acá? Conferencia, congreso, convención. Festival, foro, obra de teatro. No, pues obra de teatro. Otro, ¿no? Otro, sí. Otro. Escoge la categoría de tu evento. Capacitación, cultura, deportes, emprendimiento, empresarial, entretenimiento, social, otro. A ver, aquí cabría de pronto social, no sé, social, cultura o le dejamos otro. Capacitación. Pues, para mí, o sea, ¿ustedes cómo se sienten? Es un evento de arte, es un evento de cultura, es un evento social. ¿Cuál le resuena más? Otro. Es un evento cultural porque vamos a transmitir mediante el diálogo toda la experiencia que se han venido acumulando en los diferentes talleres y ver cómo desde un taller artesanal se abordan, pues, los otros dos temas que es el ambiental y lo que uno intenta proyectar a futuro. Entonces, es una cosa muy, muy de información cultural. Yo también me sumo a lo que piensa el maestro Juan César. Norma, ¿no te acuerdo? ¿Y te convencimos? Sí. Ok. Listo, cultura. ¿Te hace consenso o te resuena? No, sí, me gusta cómo queda cultura. ¿En qué fecha se realiza el 7, no? Listo. ¿Hora de inicio? 9. 9. ¿Termina? ¿A qué hora? Ay, ¿te acuerdas que en la cosa esa que vimos esta mañana el chico decía que 10 minutos antes? Le puso 10 minutos antes y 10 minutos después. Entonces, 8 y 50. Sí. 50 y 1 y 50. ¿Hasta qué hora? 2, ¿no? Ajá. O sea, no es hasta la 1. Sería hasta la 1 y 10, ¿no? O sea, ¿el evento finaliza a la 1 o a las 2? A la 1. Ah, entonces 12, ¿no? No, 1 y 10. Ah, 10 minutos después. Listo. ¿Desde qué país vas a transmitir el evento? Colombia. Colombia. El porcentaje de artesanos mayores está en Colombia. 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 País. Colombia. Ciudad. ¿Desde qué ciudad de Colombia vamos a transmitir? Pues hay un porcentaje inmenso en Pasto. Pero ahí es mi pregunta. O sea, la pregunta dice, ¿desde qué país vas a transmitir el evento? Ubicación, Colombia. País, Colombia. Ciudad. ¿Por qué? ¿Quién va a ser el que va a coordinar toda esa parte del evento? O sea, ¿quién va a estar pendiente? Yo creo que Pasto, Yesenia. ¿Qué tipo de moneda usarás en el evento? Dijimos que pesos colombianos. Dile que Bowie se acaba de trasladar a la ciudad de Pasto, dice Carlos. Ajá, sí. Listo. ¿Cuáles son los tipos de ticket? Ticket pago, ¿no? Ah, aquí se crean los tipos de ticket que tus asistentes elegirán al momento de realizar la inscripción. Pues sí, pongámosle pago y el martes le preguntamos a ella porque la idea es que los estudiantes no paguen. Nuevo tipo de ticket. Sí. Aquí era lo que estábamos mirando en la mañana que podría ser dos veces o tres veces el aporte, ¿no? Sí. Lo dejamos hasta diez. Pues. No se puede infinito. ¿Infinito se puede? No. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. No, no, eso es obligatorio. ¿Cuál es la pregunta? Dice campo obligatorio, nuevo tipo de ticket, nombre general, cantidad disponible. No sabemos qué poner. Pues por ahora pongámosle todos los que se puedan. Veinte. Eso. Veinte. Precio. Uy, porque ahí... Debemos especificar un precio. Un precio mínimo. Pues el precio mínimo yo pienso que es... Diez mil pesos. Sí, diez mil pesos para cubrir gastos. Diez. Yo pues le pondría quince mil mínimo. ¿No? Diez. Diez, dice Arturo. Listo. Calculadora. Ah, ¿qué hice? No importa, eso así es que se aprende. ¿Y eso qué pasó? Es que allí dice que podemos calcular cuánto es la comisión. Ah, pero ella ya nos dijo que son siempre mil pesos por cada inscripción, más el porcentaje, ¿cuánto fue que les dije? Cuatro por ciento. Por ejemplo, aquí... Por favor, el tema de la calculadora. Sí, en realidad ahorita dejémoslo así y vamos a... Lo importante es quedar inscritos. Eso. Bueno, listo. Aquí, observaciones. No, no. Sí, observaciones, sí, de una... ¿Ya pusieron el texto? No, no hemos puesto el texto. Aquí dice observaciones opcional. Por eso, pongamos el texto. Por eso, pongamos el texto. Respecto al ticket. Al ticket. Sí. Son esas oposiciones. Por eso, pongamos el texto. Carlos dice que pongamos el texto ahí. Pues sí, pongámoslo ahí. Ahí te lo mandé. ¿Tus aportes son importantes para crear un fondo de herramientas tecnológicas? Ah, sí. Me lo envía a WhatsApp, por favor. Ah, listo. Ok. listo. Sí. lo mandé al grupo. Así. Sí. ¿Listo? A ver. Sí. Te lo mandé al grupo para que, es mejor que todo el mundo tenga toda esa información de aquí ya quedamos todos listos para seguir haciendo eventos ya el agua listo te gustaría que enviemos el ticket automáticamente a todas las personas si o solamente por email bueno eso no importa después lo podemos cambiar que si queremos que se lo enviemos por sms y por mail o si solamente por ambos listo a quien se cayó el maestro Juan César ya pero entonces aquí donde lo miro donde lo miro como queda creado el evento a verlo aquí todavía no está publicado entonces este es el evento y eso de personalizar y publicar un sitio web será que podemos hay que podemos hacer eso si no sé como hizo Agustín con eso ¿te acuerdas? ellos tenían un sitio web para el evento o sea ahí como se enlaza el evento a la charla virtual espero que sea así pues creo que ese es el link del lobby que es el zoom que vamos a tener abierto todas las cuatro horas o sea que en cuanto pagan el ticket automáticamente se envía ese link sí y yo me imagino que en algún lado nosotros podemos personalizar el mensaje de envío déjame ok a ver vamos desde arriba eso bueno aquí dice los tickets links del evento aquí aquí en la parte izquierda se anexan los links ok y dónde se abrirá el cuestionario porque ahí dice evento ok Yesenia entonces dice evento landing con toda la información del evento como la agenda lugar descripción tickets entonces la imagen que vamos a usar momentáneamente ¿cuál será? pero aquí ¿cómo lo he visto este? o sea el landing pues no es que dice que personalizar pero no encontramos dónde se personaliza y si picas ahí ¿dónde dice? no aquí no me dejo no ok y que numeritos no salen en la inscripción ya está ya está inscripción abierta hecha digo a ver o sea aquí ya está los tickets ya están generados lo que pasa es que ya para publicar ya para publicar y eso hay que convertirlo a pro no sé si para seguir llenando todo o sea para seguir llenando toda la parte de abajo lo que dice evento organizador certificados sea cuando ya esté en pro porque ahorita no me deja modificar nada sí correcto sí eso es de igual certificado no ahí está aquí está es como el esqueleto exacto a ver a ver aquí está personaliza tu sitio web personaliza tu evento aquí está ah míralo ahí banner del evento será que el logo del de 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 sí sí súper sí de una tiene el logo por ahí a la mano voy a mirar o a ver aquí yo lo había mandado ah ya ya lo subió y sería súper rápida menos manía porque yo me muero peor cinco horas sí ya lo descargué a ver listo imagen promocional selecciona una imagen dice que no pronto Norma tiene alguna y si y si ponemos una de las imágenes de las fotos que nos hemos hecho en 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 qué en las reuniones virtuales o qué tipo de imagen y creen que pues ahí nos tocaría crear un banner no no sé cómo con todas las técnicas que están dentro del grupo sería chévere eso sería muy bonito este como un collage de de todos los que van a participar sí y mientras tanto o sea vamos vamos haciendo cosas Norma no tiene por ahí una imagen a la mano de lo suyo de lo mío yo soy floja con esto y cómo la envío por whatsapp la tiene en sí a whatsapp envíela a Liz y me la envía yo tengo imágenes de los maestros ah también del experimento maestro uno mando algo de eso sí no te envío mía entonces y mándala también para colocarla de fondo ok a ver cuál te envío no te envío no te envío no te envío sí me no te envío mía mira me Ah, siempre es grande. Entonces aquí coloquemos lo que se va a ver. Te voy a enviar esta misma que tengo aquí. ¿De trabajo o de proceso? ¿De cuál quieres? ¿Quieres de proceso o de trabajo? ¿De trabajo? Ok. Y te voy a enviar, bueno. Pero no mía, parece que están muy pequeñas las imágenes. ¿Por qué mínimo deben ser de 1.280? Ok, si quieren sigan avanzando y yo ya me pongo a buscar la imagen. Estoy aquí en esas. Te voy a enviar, María mía, y escoger la que quieras. Gracias. 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 Diálogo del evento. ¿A qué hace referencia al diálogo del evento? ¿Qué será eso? Diálogo de lo que se va a hablar, ¿no? ¿No es eso? Porque es que acá abajo en la descripción ya dice, encuentro en torno a la artesanía lo que le habíamos escrito. Esa es la descripción del parque. Déjame ver. ¿Lo que va en el banner? Seguramente. Diálogo del evento. Lo oren y... Porque aquí abajo hay un botón que dice, registra. Ah, sí. Eso es lo que va en el banner, dice Carlos Arturo. Entonces ahí se ponga lo que tenían a comienzo. O sea, la frase de... La frase que dice... Ay, perdón. Tu aporte... Tu aporte, ¿no? No, no, no. Eso va en el... En el... En lo del precio. No, la frase que tenían. Evento... Y yo les dije, no pongan, no pensé. O sea, evento... Encuentro... ¿Qué? Ya se me olvidó qué fue lo que pusimos. No, pero no me lo deja modificar este. O sea, ahorita nos deja modificar algunas cosas, no todo. Ah, de pronto por lo que estamos en gratis. Ok. Aquí también hay una URL del video. ¿Allí el video ya va a ser el que se va a hacer completo, los 23 párrafos, o solo el promocional? Pues por ahora subamos el que está listo, que es el primero. ¿Y se está en YouTube? Lo puedo subir a YouTube. A YouTube. ¿Cómo así que podría subirlo para pegar el link? Sí, pero es el de inglés, Amor. No importa, es lo que hay. Ah, bueno, entonces ya te mando el que está en YouTube. Y luego cambiamos el link. Sí, lo importante es quedar hoy con... Ah, pues están allá el artesano, ¿no lo mandé? Ya te lo mando otra vez, Jess. No importa. En Agile. Ah, ya me envió más cositas. Norma. A ver, ya lo subo. Estoy flasheando, ¿por qué? Bien plantada. No cae. Aquí no me muestra el link. A ver, ¿dónde está Norma, Norma, Norma? Ay, qué linda esta foto. Esta sí está grande. Te envié varias allí, escóge la que quieras. ¿Esta cuánto tiene de tamaño? 1.200. Ah, sí, estas. Esta no me sirve porque esta está muy pequeña. Vamos a ver, ya me ambo. Vamos. Vamos. Listo. 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 ¿Qué nos hace falta? El link. Listo, ya te lo mando. Dame un segundo, por favor. Yesenia, ¿cuál es tu trabajo? ¿Tú sabes mucho de computadoras? Yo soy diseñadora gráfica. Ok. Ok. Yesenia, aprovecho para hacer una pregunta. A la orden. ¿Tú has escuchado algo de user experience? No. Ok, eso es una conversación que vamos a tener pendiente, ¿vale? Ah, listo. Listo. Ya le anexé. Entonces, ahorita vamos a verla. Sí. Lista previa. Listo. Ahí está anexado el video. Lo que no me cargaron fueron las imágenes. Así más o menos va quedando el bosquejo de la... El video sí lo cargó. Y... ¿Aló? Sí. ¿Están? Sí. ¿Están? Sí, claro. Estamos mirando. Súper. Dice Yesenia, ya te digo que ya están allá en el artesano. 318 y termina en 75-48. Pero no me mostró lo que... Por ejemplo, acá. A ver. Bueno, ahí está guardada actualizando. Ah, bueno. Entonces, yo sigo buscando una imagen porque veo que no la ha aceptado. Voy a ver si me recibe otra vez. Porque la imagen que veo no más y está grande. Sí. Pero me dice que la imagen cumple con niños de la red. 345, 75, 48. Ah. Sí. Sí. Qué raro. No tengo acceso a... Ah, ¿será que por el formato el JP algo? Déjame enviarte la foto en otro formato a ver si es eso. No. El formato es... Ah, es por pixeles que lo está manejando acá. Claro, porque es un banner. Tiene que ser grande. A ver, convirtiéndolo a pixeles sería... ¿Dónde está? No. No. Entonces, sí debe ser más grande. Ok, si quieres, yo sigo. Ahorita miramos a ver qué tamaño. Eso. Mientras yo... Salen pixeles. Ajá. Acá. Eso es el problema. Sí, debe ser más grande. a mostrar la agenda la agenda si quieres te mando el link de o está el link ahí en Allá el artesano, el link al Excel y ahí está la agenda pues eso es lo que hay igual la vamos trabajando y se va nutriendo a ver que nos muestra aquí ve pero no me lo muestra yo tengo aquí una imagen chévere te la voy a mandar pero yo no sé cuántos píxeles habrá a ver, mire Yesenia, ¿cuál es tu correo para mandarte una imagen? a ver si esa sube como banner hay tres o cuatro maestros ahí Yesenia con doble S Yesenia guión, raya al piso sí arroba hotmail.com a ver, píxeles píxeles esta tiene de píxeles mil seiscientos por mil doscientos ¿y por qué no me la cogen? porque acá nos pide la imagen de Norma es de mil seiscientos por mil doscientos y acá nos pide mil doscientos por cuatro cuarenta ya te lo mandé a ver si te sirve oh ya ese tamaño nos toca cuadrarla o sea que es más pequeñita nos toca es armar los banners ok sería de recolectar como las imágenes y pues yo tengo las redes sociales de la mayoría ¿no? Norma ¿usted tiene Facebook? sí ¿qué necesita? me puede regalar para agregarla y yo descargo las imágenes de su Facebook para hacer el collage sí este la página el arte del petate ya ya la busco acá pero yo no sé si allí están todas esas fotos o si gusta me las envía al correo o a Whatsapp ¿cuál prefieres? más fácil la Whatsapp sería el grupo o me las envía a mí mi celular sería más 57 318 318 345 7548 ok te las paso al formato JP JP creo que es JPG no sí envíemelas yo igual como hay que armar el banner yo ya las cuadro acá ok perfecto ok entonces tenemos pendiente armar el banner y la imagen promocional listo en todo caso Yesenia en el link de las carpetas del video que tú lo tienes lo tienen todos y si no pues te lo vuelvo a mandar no pasa nada hay una carpeta que se llama material y ahí hay fotos y hay videos ay me la reenvía porfa sí de una sí de una sí de una listo listo de allí ya sería que que la que ya quede en pro y ya nos deja modificar el resto listo super video web no tenemos ¿no? no sé si se podría armar así un blog de rapidez un blog de rapidez pues yo entiendo yo entiendo ay sí nosotros pues ya te voy a mandar el link del que tenemos espéreme espéreme es leo aquí Esenia verifica si te llegaron sí si me llegaron perfecto ahorita ya le agrego aquí a mis contactos dice para empezar a llenar tu evento debes compartir el sitio web landing page de tu evento a clientes potenciales para ello debes compartir el enlace del sitio web de tu evento en diferentes canales ah no es el sitio web de aquí sí ellos dan el sitio web para poner el evento ajá ya listo pues sí entonces el martes que ya ya se legalice todo eso pues seguimos trabajando pero ahorita ya avanzamos bastante sí ya tenemos ya tenemos una inscripción que era lo que ya nos había pedido y lo que sí porfa recuerdenme el usuario y la contraseña porque yo no apunté yo tampoco Norma lo voy a enviar al grupo porfa para que todo el mundo lo tenga sí el usuario y la contraseña déjame ver donde yo lo escribí crear evento crear evento ok te lo envío ahora sí porfa no será mejor que por el momento la maneje una o dos personas porque de pronto ingresen y se hagan cambios o le den donde no es bueno como tú estás liderando ahí sí como tú te sientas más cómoda tranquila pues yo creo que solamente se lo envío a Liz y a ti sí yo digo pues por cuestión o sea mientras organizamos bien el bosquejo ya lo dejamos ok para que para que luego ellos lo puedan mirar no será porque de pronto es lo que digo de pronto o sea le vayan a cacharrear y todo y le den en un botón que no o lo publiquen el evento completo bien ok pues me gusta mucho el trabajo avanzamos muchísimo y bueno ya cumplimos el objetivo de esta reunión listo entonces